Hola mi gente, es Nery otra vez. Sí, este, quería enseñarles, ¿verdad? Esto es oregano brujo. Mira qué lindas se ven, ¿verdad? Se ven muy bonitas en tiesto. Es bueno tenerla en esta otra forma así, porque ella, aunque el palo, si tú miras, el palo se seca, lo ve ahí, se seca, pero vuelve y echa, echa otra vez. Ella es bien resistente, no tiene que tener sol, puede vivir bajo el sol, como que puede vivir bajo la sombra, estas viven bajo la sombra, y no, pues, no le da problema a ninguno, ella sigue creciendo. Tan bueno es el oregano brujo, que tú lo picas, y no tienes que ni meterlo en agua, ni ver si se da, tú la picas, la entierras ahí, y ya, todas estas son enterradas así, nunca, porque ellos son bien húmedos por dentro, entonces si tú la metes en agua, lo que hace es que se pudre. Así que tú la picas, la metes en la tierra y se acabó. Bien facilito. Ahora, yo lo que hago, ¿verdad? Que tengo unas cuantas, tengo esta, y ahora hice estas otras, mira qué linda, y entonces tú dirás, pero adiós, pero este es tatuco, no, está echando bebé aquí, y tiene otro bebé allá abajo. Cuando eso suba, crece, pues entonces ella toda se nivela. Tengo esta, y tengo esta que es un poquito más chiquita, mira qué linda, y estas yo las tengo, las voy a guardar, las voy a cuidar, y así, este, la tendré, ¿verdad? Para cocinar, o qué sé yo, a lo mejor si alguna amiga viene, me visite, y dice, ay qué linda, y yo soy tan buena, pues digo, ay pues tómalo, y me paso regalando, ¿verdad? Las matan, porque para que se me pierdan, y se boten, y qué sé yo, que mejor yo la, ¿verdad? la voy regalando. Todavía no tengo la mente muy clara, cómo lo voy a hacer, pero, también quiero enseñarte, mi guanábana, mira qué linda, está hasta allá arriba, esta guanábana es de semilla, yo le pedí a mi hijo, que me compraron una guanábana, él me trajo la guanábana, yo me la comí, y sembré una semilla, solamente una semilla, y mira qué linda, y yo guardé las otras semillas, no sé qué pasó con él, si las boté, si se me perdieron, no me acuerdo qué pasó con él, pero, estoy loca, porque empieza a tirar la primera, el guanábana, como puedes ver ahí abajo, mira que, mira el tronco que tiene, espérate, déjame, ahí el tronco que tiene, está bien saludable, pues mi gente, eso es todo por ahora, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, y será hasta la próxima, bye bye. Yo quiero ver, nos vemos en la próxima, y siéntalo, primero, nos vemos en la próxima, Gracias.